Huérfanos y mendigos, príncipes del olvido, condenados al nacer. Víctimas del destino que nos tiene cautivos y no nos trata muy bien. Nunca tuvimos, nena, nada que perder. Solo seremos dueños de nuestro propio sueño. Escribiendo nuestra propia ley. Hay tiempo todavía, antes que empiece el día. Escapemos que nadie nos ve. Nunca tuvimos, nena, nada que perder. Pronto sentirás un nuevo amanecer. Vamos a bailar, sobre el dolor de ayer. Nunca tuvimos, nena, nada que perder. Huérfanos y mendigos, príncipes del olvido, en las calles otra vez. Vamos para las vías. Antes que acabe el día. Subiremos en el próximo tren. Nunca tuvimos, nena, nada que perder. Pronto sentirás un nuevo amanecer. Vamos a bailar, sobre el dolor de ayer. Nunca tuvimos, nena, nada que perder. Nunca tuvimos, nena, nada que perder. Pronto sentirás, nena, nada que perder. Pronto sentirás un nuevo amanecer. Vamos a bailar, sobre el dolor de ayer. El deseo de ser libres por primera vez. Nunca tuvimos, nena, nada que perder. Nunca tuvimos, nena, nada que perder. Nunca tuvimos, no, muy tanto poder. Nunca tuvimos, nena, nada que perder. Nunca tuvimos, nena, nada que perder. Nunca tuvimos, nena, nada que perder.